La jefa del equipo contra el comercio ilegal de fármacos del Ministerio de Salud, Maritza Papen, indicó que empeora el crecimiento de contrabando y falsificación de medicamentos viene creciendo en lo que va del año. Preocupa que la población aún compre medicinas sin registro sanitario. Reunión para plantear estrategias de lucha y de prevención frente a esta problemática que aqueja a nuestra población con el tema del comercio ilegal y la falsificación de medicamentos. Es una problemática que no solamente se da a nivel de Piura, sino se da a nivel de todo el país, incluso este problema pues atraviesa fronteras, es una problemática a nivel mundial. Por otro lado, la doctora Elsa Seminario, jefa de medicamentos de la Direza, indicó que en este año se ha podido incrementar el contrabando de medicamentos en más del 30%, siendo las localidades de Chulucanas y La Unión los lugares más afectados. En el año 2014 esto se ha incrementado al 30.7% y el compromiso de hoy día de las autoridades asistentes es que van a continuar acudiendo y lo importante sería dejar bien constituido a la siguiente gestión que está próxima a asumir. Por su parte, el director regional de salud, Walter Wong, indicó que en nuestra región los puntos de riesgo donde se expende este tipo de productos se ubican en los mercados y en las boticas que se encuentran cerca de los hospitales. Nosotros tenemos zonas identificadas de riesgo a nivel regional donde se puede dar este tipo de problemas. ¿Cuáles son las zonas? En el mercado y aquellos establecimientos que están cerca a los centros de mayor complejidad, en este caso de los hospitales. Gracias. 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 Gracias.